¡Hola a todos y a todas desde el Brahman Lane! Parece que el buen tiempo nos acompaña, así que vamos a disfrutar sin más dilación de un gran partido. En la cabina de comentaristas los hombres del FIFA, Lama y González, ¡qué ganas tenemos de vivir a un partido de las Premies! En mi opinión creo que vamos a disfrutar de un gran choque. ¡Hola a todos y a todas desde el Brahman Lane! ¡Hola a todos! Estamos un día más dispuestos a comentar un partido de liga que promete emoción y con suerte, goles, que es lo que todos queremos, así que que empiece ya. A priori los locales hoy tienen tobalas de perder, son el equipo con los peores resultados cosechados en casa. Siguen sin saber lo que es la victoria en los ocho partidos que han jugado en casa. El dato es realmente demoledor, Manolo. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. Paquito, cuéntame algo del sistema que presenta en este equipo, un 5-3-2. Plantamiento muy defensivo, Manolo, aunque con opciones de ataque que pueden ser interesantes. Aquí la clave son los carrileros, si dedican a atacar o solo a ser laterales defensivos. Pueden ver la alineación del Tottenham. Sorpresas te da la vida, mira la formación de este equipo poco común, 4-5-1. Es ofensivo, Manolo, porque dos centrocapistas adelantan su posición para jugar como media puntas por detrás del 9. Ahí vemos cómo están desplegados ya los equipos tócticamente sobre el terreno de juego. Y todo a punto para que comience el partido. Saque de banda. Saque de banda. El pase no le ha salido como él quería. Ojito con ese pase. La saca el portero, pero queda muerta. Sissoko con la pelota. Sissoko. Mete un balón en la zona de peligro. Reacciona bien. Con esa entrada y se hace con el balón. Aurier. Sissoko con la pelota. Juego para Harry Kane. Gran visión de juego. Aleja el peligro con esa entrada. ¡Qué alivio! La jugada muere en los pies de Alderbeire. Sissoko. En Don Belé. Pobre ocasión para adelantarse. Gol. Gol. Menuda máquina de marcar goles. Es que hoy ha metido el primero. Otra vez estamos viendo el gol. Ha sido un chute desde escasos metros. Pero ojo que llegar a esa posición con opciones de tiro no es tan fácil como pueda parecer. Mourinho no puede contener la alegría. Ahora que el equipo va por delante se le ve otra expresión en la cara. Inaugura el marcador con este 1-0. Número 10. Harry Kane. Pelota para el equipo contrario. El balón es de Sissoko. En Don Belé. Kane. Buen pase buscando la espalda defensiva. Cuidado, cuidado que puede empantar. Madre mía la que ha liado. Acción de calidad de Llorid. Notando la presión ahora. En Don Belé. Están jugando entre ellos y lo están bordando. Y pierden el balón. Intenta hacerse con la pelota. Harry Kane pierde el cuero. Atención que el pase es robado. ¿Cómo esconde la pelota? ¿Cómo esconde la pelota? ¡Song! Buscan el hueco. Harry Kane. Gol, 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 gol. Gol del Tottenham. El portero no ha podido impedir que la pelota entre en su portería. Vamos con la repetición del gol. Hay que reconocer que el pase ha sido de calidad. La defensa no estaba tan atenta como debía. Y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. Torcero en el marcador y en carril en el partido. En mi pueblo, eso es de tarjeta. El árbitro pita y tiene claro que es cartulina amarilla. Se ha jugado el penalti con esa entrada. Ha preferido despejar. A mí no me ha parecido penalti, pero por protestar que no quede, ¿no? Mano a mano con el portero. Finalmente han acabado con el peligro. La jugada prometía. Cortan el balón. Así concluyen los primeros 45 minutos de este partido. Manolo lo están haciendo de cine. Este primer tiempo ha sido suyo, como refleja el marcador. Y si mantienen esta línea, no van a tener ningún problema para hacerse con la victoria. Ahí vemos cómo están desplegados ya los equipos tácticamente sobre el terreno de juego. Se sacó en Don Belé. Una ocasión para adelantarse. ¡Y gol! ¡Aza! ¡Gol! 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 ¡Gol del Tottenham! El portero no ha podido impedir que la pelota entre... ¡Gol! 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 ¡Atención porque va a comenzar la segunda parte! Ya vemos a los hombres del Tottenham que están preparados para que ruida el cuero Berwin El balón es de Sissoko Impresionante acción defensiva Recupera el esférico No quiere ponérselo fácil Y la pierde Pierde en el cuero Sissoko Se apoya en Harry Kane Todos cantaban el gol Pero no, ahí estaba el portero Para echar el ferrojo Paradón, como su equipo gane Saldrá en la portada de todos los periódicos Ha sacado en corto Sissoko Que bien defendió esa acción Este hombre está siendo la pesadilla de la delantera Rival Esta conversación pinta así, Paco O te relaja O te saco tarjeta Pues yo te aseguro que haría caso Esto huele mucho a cambio táctico El tiempo corre en su contra Y el míster quiere dar Sabia nueva a su lado Gracias Antonio Gol, 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 gol Y no perdona, penalti convertido Estaba nervioso Pero supo superar las tretas del portero El realizador nos va a pasar la repetición De esta última acción La renta ya es bastante considerable 3-0 en el marcador En Don Belé Berwin Concede la ley de la ventaja Y lo agradece Ocasión de lujo para Kane Que oportunidad acaba de arruinar Chapo monstruo Los rivales recuperan el balón Y organizan la jugada de ataque Eso no es un robo Eso es un atraco Y protege bien el balón Puede haber peligro en esa jugada El cuero llega al área Así se hace Se quita el balón Sin pensárselo dos veces Son Kane Pierde el balón Y tiene la oportunidad de atacar Que se cuece por ahí abajo Antonio Bueno, los aficionados se preguntan Que estará pensando el técnico Yo creo que habrá cambio Para el equipo local Entendido Menuda oportunidad Para Jolie Pero el juego sigue Kane En Don Belé Sigan, sigan Dice el árbitro Cuando se para el juego Veremos que pita Juego detenido Falta para los Spurs Un cambio un tanto extraño Porque estaba jugando bien Haciendo un partido serio Y no tiene nada Nada que reprocharse Se va a atrever Con el lanzamiento directo Aunque está bastante lejos Me parece Harry Kane Mete la zarpa Y recupera la posesión Regalan el balón Mete el pie Y desvía el balón Berwin Que bien se anticipó Y recuperó la pelota Solo ha habido un equipo En el campo Esto no lo remontan Ni con 14 futbolistas Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras Creo que va a enviar Un centro al área Centro despejado Y pasa el peligro Son Se acabó el tiempo reglamentario ¿Cuánto más se va a jugar? Bueno pues el cartelón Indica que vamos a tener Tres minutos más Gracias por la información Antoñito Buena acción Evitando el peligro Sufriendo ahora presión Y hoy el cuenta Acaba con final amargo Para el equipo local No han estado nada bien hoy No se han encontrado En ningún momento Creo que van a tener que hablar De muchas cosas Gente que no lo arrivé Hacia allá Hacia allá Hacia allá Hacia allá Hacia allá Hacia allá ¡Gol! 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 ¡Gol del Tottenham! El portero no ha podido impedir que la pelota entre... Se apoya en Harry Kane. Todos cantaban el gol, pero no. Ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Paradón, como su equipo gane esa... ¡Gol! 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 Y no perdona, penalti convertido.